Normalmente en los barrios, en los portones de los garajes, nosotros tenemos una barra atrás que asegura el portón de fierro, ¿no? Y se ve que con una barreta lo pudieron abrir, alguien delgado se metió, desde adentro rompieron, me rompieron una puerta interna y tengo la sensación que ha sido como un saqueo, que alguien abrió y después hubo un desfile de gente que se fue llevando lo que iba encontrando. Entendés que no fue de una sola vez, sino que varias personas ingresaron. Sí, tengo esa sensación, porque son objetos muy grandes, un aire acondicionado de esos portátil es una cosa grande. El hornito eléctrico es algo grande también. Un secarropa y después cosas, ropa, me llevaron ropa nueva y ropa usada, un perfume empezado, un cepillo de dientes, de esos que se usan para los viajes, la camiseta de New Soul Boy también, me llevaron. Todo revuelto, pero han seleccionado las cosas. ¿A qué hora fue esto aproximadamente? Yo llego a las cinco y media de la tarde. Yo calculo que ha sido durante la tarde. No tengo... Entendés que hubo un desfiladero a plena luz del día. Sí, yo creo que sí, yo creo que también. A ver, lo voy a decir, nosotros tenemos un problema con los contenedores. Tener un contenedor en la puerta de tu casa es un problema. Una cosa es la relación con los cartoneros. Y después cualquiera, cualquiera se esconde, se mete adentro. Y después, una cosita más, es que los ciudadanos no acostumbran a tirar la basura dos horas antes que pase el recolector. Entonces, la tiran a cualquiera. Vos tenés durante toda la noche. ¿Ves que esto pudo ser de campano, disimular que estaban buscando basura? Bueno, por supuesto, sí. Yo creo, me han dejado una bolsa de verdura en mal estado, podrida, que es alguien que recolectó. A mí me parece que algo organizado se ha mezclado, ¿viste? 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 ¿Viste?